¡Azurdo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Ha pasado el tiempo, otra vez nos encontramos ¿Cuántas veces participamos y yo gané? Si ves que el tiempo ya lo pasamos Hoy estás aquí, la excepción no será, ¿No ves? Que yo solo sigo fluyendo Mientras sigo rapeando y eso estás viendo No era paseo, amor, no lo estás viendo Fueron dos veces que su sueño le frustré y lo estaba viendo No, 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 fue un dos por si acaso ¿Por qué no me va a ganar tan solo este payaso? Que traigas esto parece tan vergonzoso Es como decir perdedor, mediocre y orgulloso ¿Por qué? Para decirlo en esta hora Si estás yendo tan solo puedes con mi pantomima No puedes en mi rango, no te animas Solo estoy creando rimas Es la ser tan normal que en el fango gima Ah, que en el fango gima Y lo dice ahora Yo me siento orgulloso Él siente penoso cuando pierde y llora Si ves que eso es diferente Así pierda, siento el cariño de toda la gente Y eso es diferente Por esto empiezo A seguir replando mientras tanto soy un teso ¿No ves que yo soy un teso? Y que te hagas creer, asesino no te da más peso ¿Sabes por qué soy asesino de un paquete? Mejor que venga así que soy como control machete Yo soy asesino del templete Porque en votación FMS Les barco un 777 Dime si los que lo vayan a sacar La vieja escuela lo sabe Y estás viendo hoy al mando Mi mente no está en blanco Sino de que estoy disparando con zurda Y todo en random Ah, todo en random Todo en random Pero ya te equivocaste porque llegó Rambo Dios mío, mira que dispara Por eso te digo que cuando zurdo rapea Las cosas están claras Él es asesino, es la verdad Pero su copia más barata Aquí en el rap Además que quería dar 777 Él no es mexicano y es la verdad Pero tu rima no puede competir conmigo Estás viendo de que suelo es aleta Que quiere competir conmigo Derribo su mierda de estilo Solamente aleta Este me da mucha vuelta Pero esa metí una vez de que es aleta Claro que eres Rambo Y te rompé la metralleta Así que nada No puedes competir Me levanto Te doy la respuesta Para el jurado Y encanto Porque no igualas el rango Claro de que no puedes Con mi nivel Y es pa' tanto Un aplauso para zurdo Un aplauso para zurdo